Tras el lamentable hecho que se registró el pasado miércoles donde una menor de 5 años de edad falleció por el ataque de un perro de raza Rottweiler en Cochabamba, el concejal Edu Jiménez solicitará una reglamentación de la ley municipal y nacional sobre la tenencia de canes considerados peligrosos, de los cuales los propietarios de este can que produjo la muerte de esta menor no cumplía con estos requisitos que son ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales e infracciones graves, certificado de aptitud psicológica del propietario, contar con un seguro de responsabilidad civil, aprobar el curso de obediencia básica y socialización canina, presentar la evaluación médico-veterinaria. Instruyendo al ejecutivo que en un plazo de 60 días reglamente a esta ley nacional porque la propia ley nacional 553 establece que los gobiernos municipales deberán reglamentar esta ley, deberán difundir esta ley, deberán socializar esta ley. Primero, muchos ciudadanos no saben los peligros que conlleva para su seguridad física, para su libertad, el tener una de estas 11 razas denominadas potencialmente peligrosas. La Fiscalía analiza y prepara la imputación formal contra los familiares por la muerte de esta niña de 5 años, producto del ataque de su perro, que según investigaciones preliminares, estos progenitores demostraron irresponsabilidad en la menor. Donde se ha prohibido evidenciar que el lugar tenía algunos aspectos que no coinciden, digamos, en la prestación de auxilio oportuno, asimismo se ha podido ver alguna cierta responsabilidad en el cuidado del menor por parte de la madre, al igual que la suegra en este caso, que obviamente habrían inclusivo, tenemos ese dato, que habían lavado todavía a la menor antes de auxiliar. Para el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, fue apresurada la detención que se realizaron a los familiares de la menor. Es importante que las instituciones que van a intervenir ante este hecho, lo hagan con la más absoluta responsabilidad. Es necesario que se haga una adecuada investigación de las determinantes, de las condicionantes, de la situación real que ha vivido esa familia, y no criminalicemos inmediatamente, como posible irresponsabilidad, a todos los familiares que están involucrados.